...noche, come on, y yo me quedo contigo, come on, yo, 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 y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche y yo me quedo contigo hasta que se acabe la noche Nueva York, desde la República Dominicana Allí me quedo contigo hasta que se acabe la noche Tú me quedo contigo hasta que se acabe la noche Tú me quedo contigo hasta que se acabe la noche Te acabe la noche como te acede la noche La calle tiene fuego, la cara tiene faña Escuchando la nueva estrella La chico perdida Vida, oh, vida, oh Que toca Santo me da Que es una felicidad Hoy a dos se me da Toca allá y nos damos detalles Tu bebé llamaba en el oraguay En mi camino toco Y a tu estrés Todo lo que manda a cantar Todo lo que manda a cantar ¡Fuego, fuego, 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 Gracias.